Andale, chata, venga a bailar, esta tunda ya va a empezar Andale, chata, venga a bailar, esta tunda ya va a empezar Es la cruz de mi rato, que ya se va a escuchar Vamos a bailar, muchachos, vamos todos a gozar Es la cruz de mi rato, que ya se va a escuchar Paso adelante, paso hacia atrás, nueve de negra, sabes bailar Paso adelante, paso hacia atrás, nueve de negra, sabes bailar Paso adelante, paso hacia atrás, nueve de negra, esta tunda ya va a empezar Las cosas y muchas cosas no te cansas de bailar Está穿 un de mierda, aunque yo voy a pasar Un paso de la cara, un paso de atrás Me detendía que se sabe bailar Un paso de la cara, un paso de atrás Me detendía que se sabe bailar No te cuida, no te cuida No se jade, no se jade, no se jade. No se jade, no se jade, no se jade. No se jade, no se jade. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!